Estamos en la fase terminal de nuestro amor No quiero recordar lo que pasó entre los dos Y dime que hago yo, sin ti que hago yo Si ya no te tengo, yo a quien le entrego mi amor Siguen desviados los caminos entre tú y yo No quiero recordar el corazón, se me partió Y dime que hago yo, sin ti que hago yo Si ya no te tengo, yo a quien le entrego mi amor Qué bonitas son Ay, las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara Y con su labio a mí me besan Qué bonitas son Ay, las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara Y con su labio a mí me besan Ahora que tú vuelves de nuevo Quieres sentir Mis besos, mis caricias, mi manera de vivir Dime que hago yo, sin ti que hago yo Si ya no te tengo, yo a quien le entrego mi amor Eres tú la dueña de este pobre corazón Ya no tengo palabras para decirte que no Y dime que hago yo, sin ti que hago yo Si ya no te tengo, yo a quien le entrego mi amor Qué bonitas son Ay, las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara Y con su labio a mí me besan Qué bonitas son Ay, las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara Y con su labio a mí me besan Lailo, 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 no me quieres No, no, oh, lailo Lailo, 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 lailo Que bonita son Hay las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara Y con su labio a mí me besan Que bonita son Hay las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara Y con su labio a mí me besan Que bonita son Hay las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara Y con su labio a mí me besan Qué bonitas son, hay las manos de mi princesa Cuando me acaricia la cara y con su labio a mí me besan